Esta conversación, que el problema no es tanto que miembros de un partido hagan préstamos a los partidos, sino a la forma en que se hacen, y ahí es donde justamente el Tribunal Supremo de Direcciones se está investigando. Buenos días. Sí, muy buenos días. Siempre un gusto conversar con ustedes. Yo diría que hay que celebrar que los medios de comunicación, y particularmente en este caso Canal 13, le esté poniendo atención y esté transparentando el financiamiento de los partidos políticos. Porque esa ha sido una sección, por decirlo así, de la política costarricense que normalmente ha adolecido de una gran opacidad, es decir, no ha sido debidamente transparentado, y ahí está presente el riesgo germinal originario de la corrupción pública, sobre todo si tomamos en cuenta que las pre-campañas están fuera de ninguna fiscalización por parte del Tribunal Supremo de Elecciones o de cualquier otra instancia. En las pre-campañas ya se generan ciertos compromisos, porque en las pre-campañas ya hay una necesidad de los candidatos y de los partidos, desde luego, de financiamiento. Entonces, tienen que recurrir a fuentes privadas y no nos damos cuenta de lo que está pasando en las pre-campañas. Yo para ser candidato necesito primero ser pre-candidato y ganar esa pre-candidatura, y ganar esa pre-candidatura requiere dinero. Entonces, ya el compromiso viene desde ahí. Y el problema, por tanto, de nuestra normativa electoral es originario también, porque ahí es donde está el problema esencialmente. Claro, la llave es un típico dilema del prisionero, porque la llave para cambiar ese sistema la tienen los mismos partidos políticos, que de alguna manera, pienso, no quieren ser bien fiscalizados. Y lo digo por todos, porque en realidad ninguno ha hecho un intento, vamos a ver, creíble, suficiente, puesto que la norma no ha cambiado, si no hubiera sido suficiente, para alterar, digamos, estas condiciones. Así que, si no es por los medios de comunicación, creo que la política costarricense se puede ir corrompiendo, se puede ir cooptando progresivamente, si no es que ya lo está. Y entiendo que los costarricenses debemos prestar mucha atención al financiamiento de los partidos políticos, sobre todo en medio de este ambiente del cementazo, en donde sabemos que se regresó la mayoría del dinero que era destinado, que tuvo que terminar en China, pagando compra de cemento. Y otra parte, si no me equivoco, no fallan los números y los recuentos, eran 10 millones para pagar los impuestos de importación de ese cemento. Y sabiendo que no pasó ni lo uno ni lo otro, ni se compró el cemento, ni se pagaron impuestos, ese dinero quedó flotando acá en cuentas de banca privada, de un particular como Juan Carlos Bolaños, que además nos ha dejado muy claro, eso ha estado, digamos, probado, no solo por ustedes los periodistas, sino también en medio de la Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa, que apostaba a tener relaciones políticas con distintas fuerzas políticas, no con una sola. Así que en buena hora que nosotros como costarricenses estemos, digamos, con el sospechómetro encendido. Sí, aquí lo interesante y sería bueno ver la información elaborada por Denise Mora para conocer por qué es que el Tribunal Supremo de Elecciones está investigando este caso del Partido de Accesibilidad sin Exclusión, que se suma al del Partido de Unidad Social Cristiana. Creo que ahí tenemos ya la información lista para ver cuál es el… bueno, todavía no está, pero para conocer por qué el tribunal estaría investigándola entonces, o sea, por qué al tribunal le llama la atención este hecho, es decir, por qué existen dudas sobre estos préstamos, que en el caso de don Óscar creo que son 64 millones de colones y en el caso de su secretario general me parece que son 18 millones de colones. ¿Por qué pone el ojo el Tribunal Supremo de Elecciones? Tal vez sería interesante que nos explicaras. Bueno, muy… Pablo Guadalhona, abogado constitucionalista, abogado penalista y también exletrado del tribunal. Hay que decir que conociendo cómo funciona el tribunal… Tal vez, si me permites, ya tenemos la información para verla en adelante. Ahora sí, vamos a tenerla. Gracias. 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 Bien, esa es parte de la información. Entonces, retomando, ¿cómo lo ve Pablo Barahona? Verificación del origen de los recursos que se habría dado entre 2014 y 2017. 64 millones Oscar López y 18 millones. Bueno, hay que decir que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un departamento que dirige don Ronald, que veíamos en la nota, departamento dedicado a ver, a revisar la financiación de los partidos políticos. Tiene muchos instrumentos y además mucho conocimiento en la materia para determinar si la forma en que se están financiando los partidos políticos es conforme a la legalidad electoral o no. Es importante anotar dos cosas antes de entrar al tema de los montos. Aquí al tribunal le interesan dos cosas. Una que es la que menciona don Ronald, que es el origen de los dineros. Es decir, por ejemplo, me parece que en el caso de don Óscar López hay que ver aquí, porque todo costarricense es inocente hasta que se puede lo contrario. El señor Óscar López y el secretario general del PAS tendrán que explicar de dónde viene ese dinero. Bueno, al señor Óscar López le conocemos un oficio que es público y notorio, que es de diputado, que debe ganar unos cinco millones aproximadamente, con lo cual si son depósitos mensuales al final de un millón de colones, por decirlo así, no conozco el monto, podría explicarlo. Tendría que demostrar probablemente, digamos, que él sacaba esos montos de su cuenta de banco, porque eso nos lleva al segundo tema que le puede estar llamando la atención al Tribunal Supremo de Elecciones, y es el método empleado. Y es que los depósitos en efectivo en una campaña política no es, por decirlo así, lo más aconsejable. Creo que ahí es donde la legislación nuestra falla también, porque debería estar prohibido. Creo que deberían los depósitos dejar un rastro financiero, es decir, de la cuenta de Pablo Barahona pasa a la candidata, por ejemplo, la candidata Laura Martínez, y entonces pasa y hay un rastro bancario, porque yo no tengo nada que ocultar, ni usted tampoco, porque no teme de dónde saco yo el dinero. Pero en el momento en que yo llevo con una maleta con dinero y digo que es en efectivo, hay varias dudas, que surgen uno si realmente esa plata existió, porque nosotros no tenemos forma de verlos, cuando un banco no lo certifica y hay un voucher de depósito o una transferencia electrónica, el banco está dejando un rastro, se está mostrando que esa plata sí se movió. Cuando es en efectivo, para el tribunal es casi como un acto de fe que la factura que emite el propio partido, ¿verdad?, partido que muchas veces, como es el caso del pase, obedece muy fielmente a lo que les plantea su líder, con lo cual entonces también los costarricenses pues nos llama, nos puede llamar la atención y nos debe llamar la atención, porque no podemos sentirnos del todo seguros y del todo confiados, es decir, de alguna manera los políticos fallan también, saben que los costarricenses no confían ciegamente en ellos, ni siquiera financieramente, porque no es la primera vez que la política se usa para hacer negocios o para enriquecimiento personal, se termine demostrándonos, como en el caso del PAC, que ya hubo sentencia penal, que bueno, está recurrida, según entiendo, como el caso del movimiento libertario, también entiendo que hay algún caso del Partido de Unidad Social Cristiana en curso, también de elecciones anteriores. Y aquí yo quería, para no dejar las preguntas anteriores de ustedes en el aire, y bueno, teniendo de base esta nota, yo diría que es importante establecer paralelismos acá entre lo que ustedes han reportado en el caso del Partido de Unidad Social Cristiana y lo que viene pasando en el pase. En el caso del Partido de Unidad Social Cristiana nos preocupa el monto, que al final viene siendo prácticamente un millón de dólares, incluso si uno lo ve al tipo de cambio de esa época es casi un millón de dólares, uno se pregunta por qué ese monto cabalístico, será que se negoció, será que la maleta, si lo hubo, se abrió a partir de un millón de dólares, y veo uno que son muchos montos en efectivo, pero que además se devuelven, o sea, se vuelven a pagar muy rápidamente, es decir, se recicla. Y aquí podríamos estar en presencia, igual que en el caso del pase, y digo, podríamos estar y lo subrayo, porque eso es lo que le toca al tribunal verificar y finalmente comunicar al Ministerio Público para que si es del caso sea un juez de la República el que decida si eso sucedió o no. Pero a nosotros no podemos cerrarnos los ojos y decir, bueno, no pasó, bueno, pudo haber pasado. Y tratándose una campaña política tenemos derecho a hacer unos cuestionamientos como periodistas y como ciudadanos, claro. Y aquí uno de los elementos que hay que detallar muy bien es que en la descripción internacional de las técnicas de lavado de dinero, una de las que más se reconoce es el pitufeo. El pitufeo es que no es lo mismo que yo llegue con un millón de dólares a la ventanilla de un banco, a que yo reúna a 10 personas y cada una de esas 10 personas llegue con 100 mil dólares, aunque el recurso sea el mismo. Entonces, yo salgo aquí a la acera y consigo a 10 personas, a las cuales les pago 500 dólares para hacerme la transacción y esas personas hacen el depósito. Claro que se puede aumentar para que sea menos de 10 mil dólares y entonces no haya tanta verificación. Eso se llama pitufeo, es decir, es disminuir los montos lo más que se pueda para de alguna manera no levantar las alertas del sistema financiero. Entonces, cuando uno ve muchos depósitos equivalentes muy seguidos, bueno, eso al Tribunal Supremo de Elecciones que conoce estas cosas le llama la atención. No es que el tribunal está sentenciando, no es que el tribunal ya está diciendo eso estuvo mal, lo que está diciendo es eso podría estar mal. Así que, por favor, y entonces les hace requerimientos, es una investigación, ellos le llaman requerimientos, análisis, pero es una investigación en donde le pide a todos los depositantes, en este caso del PUSC y del PASE, que le digan, bueno, demuéstreme usted con voucher de depósito, con una escritura pública que me diga que eso fue un préstamo, que las fechas coincidan, es decir, con pruebas reales, no sólo testigos de amigos y compartidarios, que ese dinero se movió tal como ustedes me lo están diciendo y que el origen de los fondos es lícito. Ya decía, en el caso de algunos diputados del PUSC o del propio Óscar López, pues bueno, perfectamente podría, porque dicen desde el 2014 que ya tenía, digamos, trabajo como diputado, podría, no estoy diciendo que eso sea así, le tocará al señor López demostrarlo, pero podría destinar un millón de colones, digamos, al financiamiento de su partido. Incluso hay partidos políticos que le piden a todos los que ocupan un cargo en asamblea legislativa o en gobierno que le donen permanentemente, mientras tengan ese cargo público, al partido, bueno, para sufragarlo y para financiarlo. Y obviamente, ascendiendo en nivel, si se es diputado o si se es ministro, pues ese monto incrementa, si es asesor legislativo o asesor ministerial es un poco menos. Bueno, yo creo que esto es importante analizarlo eventualmente también a la luz de la legalidad, porque a mí me parece que esas son normas que son absolutamente inconstitucionales. Eso le iba a decir, porque a propósito y de cara a la campaña, ¿qué es lo que se debería de cambiar Pablo Barahona, abogado constitucionalista, penalista y también es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué es lo que se debe cambiar? Porque mientras tanto esto se va a seguir haciendo, va a pasar y pasó, bueno, no sé cuánto fue el proceso de elecciones de alcalde, ¿verdad? Y hasta ahora se está empezando a verificar y a analizar el origen de los dineros. Y después, ¿qué es lo que pasa si se encuentra algo anómalo? Claro, y con las elecciones de alcalde pasa algo todavía más grave, ahora que usted lo menciona, Laura, y es que las elecciones de alcalde no se fiscalizan directamente por parte del tribunal. Es decir, hay ciertas zonas que no son grises, son hoyos negros de las campañas políticas costarricenses. Unas son las pre-campañas, todas, es decir, las nacionales, las de diputados, las de… no sabemos de dónde viene la plata. Esto es tremendamente grave, ¿verdad? Pero es aún más grave que las elecciones locales, es decir, municipales de alcaldes, alcaldes y regidores, síndicos, no se fiscalizan del todo. Es decir, la regulación que se tiene para analizar el financiamiento de las campañas políticas se reduce sólo a las campañas políticas, por decirlo así, nacionales, que son estas que estamos, digamos, en este momento. A partir de que se anuncia la campaña hace un mes, justo creo que este sábado hace un mes, ahora sí, digamos, que ellos tienen que llevar las cuentas y al final liquidarlas al tribunal, que es algo importante de corregirle al señor López en la nota que veíamos… En su reacción, sí, en la primera, en donde el tribunal ordena que me paguen, no, el tribunal ordena que le paguen, el tribunal lo que hace es una autorización ante una solicitud del partido de que, bueno, eso ellos lo tienen como un préstamo. Eso es interesante porque, bueno, normalmente en campañas hay ciertos fondos que no son reembolsables, es decir, que normalmente lo que se hace es, sobre todo cuando se trata de los candidatos o de los líderes, pues le donan al partido ciertos montos de dinero. Puede ser que si los montos ya se inflan demasiado, pues sí sea como un aporte que se tenga que devolver, como ha hecho, por ejemplo, To Guevara, que algunos son préstamos, otros han sido donaciones al partido. Pero es importante aquí decirlo, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? Bueno, yo diría que todo el sistema está al revés. En el fondo nuestro sistema es un sistema mixto de financiamiento de partidos políticos, así se le conoce, que combina lo peor de los dos mundos, es decir, es financiamiento público supuestamente, pero en esencia es privado. ¿Y por qué combina, digo yo, las dos peores caras, digamos, a nivel de financiamiento público de los partidos políticos? Perdón, bueno, porque obliga a los partidos políticos y a los candidatos primordialmente a ir a limosnear financiamiento al sector privado, a la banca, es decir, le da con eso un gran poder a la banca, que normalmente se basa en encuestas además para financiar o no financiar, o en su propio interés político, en su amiguismo, es decir, en este país hay muchos banqueros, lo hemos visto ahora, pero eso no es de ahora, eso viene de tiempos de Duer y Don Pepe, etcétera, en donde la banca pública era usada como caja chica de las élites políticas en Costa Rica, eso hay que decirlo. Ahora ha llamado un poco más la atención, bueno, porque se trata de un hijo vecino de Grecia, menor que todos los que estamos seguros sentados en esta mesa y que de pronto le da un crédito que no es el más grande que ha dado la banca y entonces llama mucho la atención y no estoy diciendo que lo que ha hecho el señor Bolaños y todos sus atláteres, todos los que lo han acompañado en esta aventura quijotesca, esté bien. Lo que quiero decir es que eso ha pasado muchas veces antes y con montos mucho mayores. Bueno, entonces, hasta dónde la banca pública y privada no podría estar siendo usada por partidos políticos, sobre todo con posibilidad de hacer gobierno, para renovar gente en juntas directivas y para eso primeramente les facilitan financiamiento de sus campañas. Por lo mismo los banqueros tienen interés, digamos, de tener poder en las entrañas del poder. Entonces, eso es algo perverso, pero también además se le entrega enorme poder a los que tienen plata, porque si usted tiene un finquero en la zona de San Carlos con muchísimo dinero, bueno, entonces él puede, pasémonos a las elecciones municipales, él puede de alguna manera comprarle esa alcaldía. ¿Cómo? Bueno, financiando o sobrefinanciando en demasía a ese candidato en demérito de otros líderes comunales, pues que por no cooptarse, es decir, por no entregarse abiertamente a ese hombre adinerado o a ese grupo adinerado, a ese sector, bueno, entonces disminuiría sus posibilidades. Entonces, lo que estamos es ante una política rentista, que sin embargo, después nosotros nos damos con una piedra en el pecho y decimos, no, pero tranquilos costarricenses, porque sí, es cierto, ellos tienen que recurrir al sector privado para buscar financiamiento, pero tranquilos todos, que después el Estado le va a devolver esa plata a todas esas personas privadas, a los bancos privados y a todos los grandes empresarios y millonarotes, sin demérito de una minoría, y habría que ver la proporción estadística, el tribunal la tiene, de cuántos son pequeñas donaciones. Bueno, sí que Pablo Barahona se acercó al partido Los Patitos y se le ocurrió donar 100 mil pesitos porque cree en esa ideología y cree en esa pura moción y cree en el candidato, pero eso es mínimo, eso no es en realidad lo que está financiando o inclinando la balanza electoralmente para acceder, por ejemplo, a la pauta publicitaria en las grandes televisoras de este país, que es algo muy, muy caro, que lo saben ustedes mejor que yo. Entonces, nuestro sistema de partidos mixtos está absolutamente envilecido, creo yo, con unos costos indirectos en términos de democracia terribles, porque el financiamiento público lo que permite, si se adelanta el monto público, es precisamente ahorrarle al país, no a los candidatos, ese condicionamiento del sector privado de telopresto, pero ojo que yo tengo intereses en que me apruebe después un crédito importante en la banca o que me dé certificados de abono tributario o certificados de abono forestal o que me hagas una zona franca para yo dejar de pagar impuestos y entrar en ese régimen para mi empresa, mi industria. Y eso es ante lo que estamos, de alguna manera como costarricenses y como sociedad política. O que se permita a la banca privada tener las mismas garantías que tiene la pública o cosas de esas cosas. Claro, y nos hemos cerrado los ojos ante esta situación que, insisto, es absolutamente perversa, que creo que es insostenible y que condiciona de alguna manera no solo la transparencia, sino la fiabilidad del sistema político como un todo. ¿Por qué digo esto? Porque todavía las elecciones nacionales son más vistas. Ustedes están acá, de alguna manera, no están cuestionando, creo que están transparentando, evidenciando que el tribunal supone una elección y está haciendo una investigación. Creo que es sano que nos enteremos de eso. ¿Será sano enterarnos de las conclusiones, positivas o negativas? ¿Todo estuvo bien en el pase o no? De pronto la cosa era todavía más grave. Para nosotros poder, como lo está pidiendo el tribunal, emitir un voto informado y decir, no, ante esos cuestionamientos yo en esta gente no confío. O bueno, que he dicho que supieron explicar porque este era mi partido, yo voy por un partido que se preocupa por los discapacitados y le vuelvo a dar mi voto. Bueno, ante esa disyuntiva todo está bien. Pero ¿qué está pasando en las elecciones locales, en las municipalidades, que no tienen la misma atención de los medios de comunicación? Porque obviamente no es la atención masiva. Es decir, el alcalde de Upala le interesa mucho a los de Upala, pero a nosotros como Josefino no tanto. Y ahí, que es en esas zonas, en Limón, en la zona norte, las llanuras alajualenses, las zonas fronterizas, todas esas campañas políticas podrían estar siendo infiltradas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Y esto no es imaginativo de mi parte, no es novelesco, no es que yo trate de negativizar sobre la política. No, es que eso ya ha pasado en muchos países y nosotros tenemos de alguna manera los ojos cerrados, la espalda vuelta a nuestras zonas rurales y a lo que está aconteciendo en esos lugares. Y por ahí es por donde entra el crimen organizado, por donde va acopando las instancias públicas de poder y donde cuando nos damos cuenta nos han robado el país completo. Y uno no entiende a veces por qué ciertas decisiones públicas a nivel local, pero que si uno va a ver el financiamiento se las explica muy fácilmente. Pero ahí no está transparentado porque no estamos regulándolo. Y los partidos políticos, y yo quiero decir algo aquí, tienen responsabilidad, pero la responsabilidad histórica primordial es de los partidos nobles, o sea, de esos partidos que llamábamos emergentes. Porque precisamente lo que tenía que llegar a ser el poder era negociar para que pudiéramos, como Costa la diferencia es cambiar esa normativa, es decir, partidos emergentes con peso, como el PAC, como Movimiento Libertario, como el mismo PAC, ni qué decir el Frente Amplio, deberían incidir, porque tienen ya tiempo de estar en esa legislativa con bancadas importantes y decirle al gobierno, a otras bancadas de partidos importantes. Bueno, si ustedes quieren que nosotros apoyemos un presupuesto nacional, por ejemplo, nosotros primero queremos que se cambie el Código Electoral y las normas de financiamiento público, de cociente y subcociente y otras normas que son absolutamente perversas y que no permiten realmente no sólo transparentar la política, sino que la política de los partidos emergentes se instale en el poder, sino que siga siendo marginal. Para mí esos son los errores de visión histórica más grandes de los partidos emergentes, lo digo aquí como un reclamo cívico ciudadano. Yo nunca he militado en ningún partido, ni estoy pretendiendo hacerlo de esta campaña, pero como ciudadano sí me gustaría ver a políticos responsables no sólo debatiendo temas coyunturales, sino de esto, que es uno de los problemas estructurales de nuestra democracia. Yo no veo, por ejemplo, a ningún candidato preocupado por esto que está pasando y eso es muy grave, porque uno tiene que preguntarse responsablemente por qué. Investigaciones que se dan. Sí, nos estaba recordando nuestra compañera Denise Mora y también David Roversi que el tribunal está verificando también los depósitos que realizaron dos funcionarios de su jefe, que se realizaron a la 1 y 12 de la tarde, por decir, y se retiraron seis minutos después y eso también lo está verificando el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Al pase? Al pase, correcto. Es otro proceso de verificación que está haciendo el Tribunal de Elecciones. Bueno, eso es sumamente extraño. Seis minutos de diferencia. Es sumamente extraño porque, bueno, hablábamos de pitufeo y aquí son indicios, ¿no? Yo no quiero que sonemos ninguno en esta mesa, porque estoy claro, no es nuestra intención. Condenatorios, ¿verdad? O presuntivos, que estamos presumiendo cosas, pero los indicios precisamente del lavado de dinero, bueno, ya dijimos uno, que es la técnica del pitufeo, disminuir los montos, pero también el lavado y por eso se habla del lavado, porque una lavadora da vueltas, ¿verdad? También se habla, por ejemplo, en Estados Unidos de revolving door, son lógicas, la puerta giratoria, son lógicas giratorias y uno de esos indicios es precisamente que el dinero entre por esa misma puerta y muy rápido sale. Es decir, yo lo que necesito al final es darle esta plata a ustedes, salen su pulpería, para que usted dos, tres días después me la regrese, supuestamente por una factura de pago de una mercadería que yo nunca le voy a entregar y como yo ya tengo la factura de que esta plata viene de la pulpería a los tres patitos, sí, sigo con los tres patitos, vamos en la franquicia, ya hicimos partido, ahora pulpería. Bueno, ciertamente entonces yo ya con esa factura puedo ir tranquilo a depositarlo en mi cuenta de banco, que no es lo mismo que si yo hubiera llegado con ese dinero que traje de Colombia en una maleta, me dice, ¿dónde viene esa plata? A mí no le sé decir, en cambio yo le digo, no, mire, viene de la pulpería de don César, pues yo le vendo mercadería, bueno, ya está listo, pero usted me lo devolvió segundos después o horas después. Entonces, eso, bueno, estas funcionarias que además son de la SUGEP, son entidades financieras que tienen que fiscalizar esos movimientos. Entonces, yo no quisiera pensar que la penetración del crimen organizado, que la penetración también de las mafias partidarias pueda haber ya copado incluso instancias de control tan importantes como la SUGEP, que además, perdónenme decirles, por ejemplo, es de las grandes responsables por su silencio, por su omisión en todo esto que ha ocurrido con el cementazo. Es decir, tanto la Contraloría como la SUGEP, como la media procuradora de la ética, en realidad no han dicho, esta boca es mía, en todo este entramado de corrupción, teniendo la Contraloría herramientas como las declaraciones juradas, que son importantes para hacer contrastes, digamos, en incrementos de patrimonio de los funcionarios públicos implicados, que tienen la posibilidad de llamar a cuentas, de pedir incluso declaración singular, se llama eso en la Ley 8422, la Ley contra la Corrupción, que es bueno, si Pablo Barahona no era funcionario público y no estaba declarando, pero haciendo declaración jurada de su patrimonio, pero tengo una sospecha, igual lo puedo llamar para que me haga una declaración singular y entonces hacer análisis. Ellos tienen sistemas para hacer cruces, tienen toda una oficina para hacer investigación de denuncias. La Procuraduría de la ética ni se diga. Y la SUGEP, que ha dejado pasar en sus narices todos estos movimientos, que son movimientos muy altos, son registrados, está hablando del cementazo, y que bueno, aquí hay funcionarias que están financiando partidos políticos y además de una manera, digamos que indiciariamente no se condice con las mejores técnicas financieras, bueno, Casa Herrero, Cuchillo y Palo, en el caso de estas funcionarias. Y bueno, esto no ayuda, porque al final y con esto cierro, esto eleva las dudas y las inquietudes de la ciudadanía en medio de una campaña electoral y eso es tremendamente negativo para nuestro sistema político, para nuestra institucionalidad. Así que ojalá, y eso es un llamado al tribunal, esto se aclare muy pronto, porque si dejan la duda sobre estos partidos, esto puede incidir negativamente. Recordemos que a Hillary Clinton una de las formas de desbancarla fue cuestionarle correos electrónicos en medio de la campaña electoral, en medio y después al puro final de las últimas dos semanas. Y eso hizo que le faltaran muy poquitos puntos y le ganara también Donald Trump, eso y otras cosas. Bueno, no quisiéramos pensar tampoco que aquí iban a tener en capilla al diente algunos partidos políticos para beneficiar a otros, así que el tribunal tiene que correr con esto. Perfecto, Pablo Aragona, gracias. Es letrado del Tribunal Supremo Elecciones, abogado penalista y constitucionalista. Vamos a un corte, ya venimos.